Con un café, café del vuelo. Con café, Águila Roja, calidad certificada. De taquito con marino, con Marino Millán. Con Águila Roja, tomémonos un pinto y abrázame. Pues caray, en la ciudad de Neiva se dio lo único que le faltaba a la América en medio de esta tremenda crisis. En todo este catombe que vive el equipo escarlata. Y lo único que le faltaba al equipo era una goleada, una humillada. De la manera como se la propinó, un equipo que no está en la parte alta de la tabla. Un equipo que tiene jugadores lesionados, como su arquero Briniel Castillo. Un equipo donde su técnico Craviota ha manifestado que tiene una nómina realmente corta. Pero a este América le hacen ocha, si no sé qué otras cosas. Cualquier equipo. Y fueron cuatro. Tres en la primera parte, tres en la primera mitad. El primero Diego Gómez, después dos por parte de Duarte. Y finalmente López en la parte complementaria que le cierra con el cuarto. Una América que ha tenido modificaciones a través de sus técnicos los Asprillas. Que intentan, por un lado, por el otro, que han sentado una cantidad de jugadores, de aquellos cuestionados. Pero una América que no tiene realmente cómo levantar cabeza desde lo anímico, desde lo futbolístico. Como lo titulé en días pasados en una columna. América perdió el semestre ya. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que rebuscarse. Y esto me hace acordar más o menos, como el semestre pasado con el Deportivo Cali. Cuando finalmente lo encargan a Checho Angulo. De un equipo ya desvencijado. Un equipo ya con ánimo derrotista. Y lo rematan con cinco goles en Bogotá. El equipo de los millonarios. Bueno, esto ha sido muy similar, muy parecido. Aquí quien menos o quienes menos tienen que ver son los hermanos Asprilla. Que están tapando el hueco. Pero no hay nada que ver con esta América. Y no quiero ahondar más en críticas. Porque yo creo que todo sobre la América está dicho. Ya todo se ha manifestado. Ya todo el mundo lo conoce. Aquí no hay que ahondar más en algo que está muy clarito. Lo más importante para América sería que esto acabara lo más rápidamente posible. Ah, para Fortuna de América, los de abajo también pierden. Entonces eso lo mantiene pues lejos de ese fenómeno. O de ese monstruo o fantasma que se llama el descenso. Pero qué pesar de América en este semestre. Se perdió. Se perdió la platica. Se perdió la inversión. Se perdió la hinchada. También el hincha no quiere saber del equipo por ahora. Y esto no ha sido insultos y dimecidiretes. ¿No? Y mientras tanto pues sigue avanzando. Sigue avanzando el campeonato. Y pasan los días y no se determina sobre un cuerpo técnico. Entre otras cosas la información que tengo es la siguiente. No será un cuerpo técnico conocido. El que se va a conseguir para el siguiente semestre. Van a buscar, ya me dijeron por ahí. Un cuerpo técnico que no está en la mente absolutamente de nadie. Para un proyecto que se va a fundamentar en las divisiones menores o fuerzas básicas. Como lo quieran llamar o cantera. Como lo llaman el Deportivo Cali. El nuevo técnico como que va a tener que fundamentar su trabajo en eso. Y tendrá más o menos que alinear por partido. Creo que dos o dos jugadores sub-20. Eso es lo que se tiene realmente como proyecto. Pero las cosas van a cambiar en América desde ese punto de vista. Van a buscar otra fórmula. Van a buscar otro mecanismo. Van a arrancar con un proyecto. A ver si de pronto logran pegarlo. De modo que yo llego hasta ahí. Simplemente no tengo más nada que decir de la América. Ya todo lo dije y ya todo lo escribí. O como la canción aquella de Manuel. Cuando dice todo se derrumbó. O ahora que estamos en la Semana Mayor. Ya todo está consumado. Ahí no hay nada que hacer. Por lo menos así lo veo yo. De taquito con marido. De taquito con marido. Sí señor.